Hola, ¿qué tal? Para cuando reciben el video, buenos días. Les muestro dónde estoy. ¿Sí? Creo que lo reconocen. Todos los años he de esta posición. Cuando uno saludaba, que era un día hábil como sería el de hoy, hoy, más allá del paro, este patio estaba lleno de alumnos, de docentes, de ruidos, de sensaciones distintas, y hoy está así, como la mayoría de los días que han transcurrido en este 2020. Me parecía que en un día tan atípico, dejarles el saludo del feliz día del profesor, a todos, cubría tener este escenario. ¿Sí? Es un momento bastante especial. Creo que nos está, nos... Esta pandemia nos ha generado muchas sensaciones, algunas buenas, otras malas. Haber aprendido muchas cosas, muchas. Y el empezar a tener también paciencia y en saber cuidarnos a nosotros personalmente. Creo que tenemos que mirar desde esa posición y tratar de que reflejar en nosotros justamente la responsabilidad que tenemos. Hoy es un día muy particular, así que espero que por lo menos puedan disfrutar el día, puedan tener un buen día del profesor. Y creo que como cada uno nos pasa, después del momento de por ahí de broncas, de amarguras, de locuras que tenemos, extrañamos esto, extrañamos el ruido, extrañamos que haya chicos que nos golpeen la puerta, ¿sí? El mate, el compresor de fondo. Creo que lo extrañamos. Creo que todavía cada mañana nos seguimos levantando de ser agradecidos de estar en esta profesión y volver a apostar en la misma para seguir adelante. Ojalá tengan un muy buen día y, bueno, desde acá, ¿sí? Desde este escenario tan particular, tan vacío, tan solo como se escucha, con el eco de fondo, todos. Los mejores deseos para cada uno, en especial para todos los docentes y, bueno, para todos los profes de mi querida escuela técnica, ¿sí? Muchas gracias, muy feliz día y espero que lo puedan al menos disfrutar. Un abrazo.